Los resultados definitivos del Programa Nacional de Estímulos 2021 y cada una de las etapas de avance de las propuestas serán publicados únicamente en la página web del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co, en la sección del Programa Nacional de Estímulos 2021 de la siguiente forma. Primero, registro. Asignación de un número o código a la propuesta que ha sido enviada al Ministerio de Cultura. Segundo, evaluación de requisitos. Propuestas que cumplen con los requisitos mínimos establecidos, pero que deben anexar uno o más documentos subsanables señalados en el aplicativo de esta convocatoria. Tercero, evaluación de contenido. Propuestas que reúnan la totalidad de requisitos de forma y que han sido enviadas para su evaluación. Cuarto, ganador. La propuesta se declara ganadora y se le asigna el valor del estímulo correspondiente. Quinto, rechazado. El proponente y o la propuesta no cumplen con los requisitos de la convocatoria. Gracias. Gracias.